Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video un poco distinto aquí con esta temática de Halloween y les estaré mostrando unos discos que antes estaban por acá discos de terror, soundtracks de mis películas de terror favoritas, mis sagas favoritas de terror y también les estaré recomendando algunos álbumes para que los escuchen en Halloween yo soy amante de las películas de terror de los 80, me gusta bastante el cine gore también en la temática de los soundtracks soy bastante fan y me gusta tener algunos vinilos quiero empezar por supuesto con la película de Halloween, es un clásico de terror una portada espectacular ahí de Michael Myers y bueno viene con este protector que le da un efecto muy bacán al disco es una edición expandida por supuesto compuesta por John Carpenter, Cody Carpenter y Daniel Davis esta es la de la película del 2018, aquí están lo que es las canciones y el arte increíble el cuchillo ahí de Michael Myers quiero compartirles porque me gusta también coleccionar este tipo de discos porque el vinilo te da para eso, o sea tú en lo que es la música tú puedes compartirlo en todo o sea no solo en un género de rock, de metal, puedes comprar prácticamente todo compro todo lo que ha marcado un poco lo que es mi vida no solo de la música sino por ejemplo del cine, el cine de terror también tengo vinilos de soundtracks y de videojuegos que también me gustan bastante y John Carpenter cuando hizo su primera película se convirtió instantáneamente en una joya del cine de terror una película de culto y las composiciones de él también recuerdo que esa banda sonora era muy minimalista, él la hizo en pocos días prácticamente solo con su piano pero a lo largo de los años siempre ha sido un referente del cine slasher otra de mis sagas favoritas, Jason, la saga de viernes 13 esta es mi parte favorita de lo que es esta saga que son bastantes películas pero siempre me gustó mucho esta parte aparte 8, Jason Takes Manhattan la música de Fred Molin, 2 LP 180 gramos de color portada Gatefall troquelada y vienen unas impresiones de muy alta calidad miren los detalles, no tiene desperdicio aquí con esto de esta temática del software esta edición por si les interesa es de Waxworld Records tienen bastantes discos de vinilo con estas temáticas de terror, películas, creo que también algo de videojuegos por ahí vale la pena tener estas ediciones no solo centrarme en lo que es música sino también en lo que es soundtracks pero de películas, de terror, de videojuegos miren, miren estas portadas de altísima calidad que lo hacen muy coleccionable cada detalle vale la pena ahí está me gustaría que me dejen en comentarios si ustedes también son así que tienen estos gustos locos también por coleccionar otras cosas fuera de lo común miren lo que es esta portada esto, la parte Gatefall miren el arte increíble artes originales inéditos y lo que es el segundo disco es de otro color no descuidan miren, no descuidan nada detalles fundas de buena calidad aquí está este color esta es mi favorita de la saga porque recuerdo que en televisión abierta es la que más pasaba y es hasta un poco chistosa también esa onda de Jason ahí en Manhattan con esa escena pateando pateando la radio ahí esa onda también ochentera la música toda esa onda hace que sea una de mis favoritas la parte 1 y la parte 2 de Chucky la primera compuesta por por Joey Renzetti Renzetti y la segunda parte por Graham Revell con artes también originales inéditos también esta versión es de Waxco Records increíble todas estas bandas sonoras te transmiten esa atmósfera de tensión se pueden apreciar tranquilamente ponerlas en tu cuarto de música te llevan a disfrutarlas mucho justo en esta época miren esto es una genialidad cada detalle o sea, cada detalle es súper cuidado la carpeta también de no es simple vale estos discos no son tan económicos como los normales de 25 dólares 30 dólares estos creo que me costaron alrededor de 35 o 40 dólares pero para lo que traen lo veo súper bien miren los colores son únicos los detalles todo para un fan de una película así vale la pena o qué sé yo un soundtrack de un videojuego porque son discos únicos que no todo el mundo les gusta son ediciones muy limitadas también limitadas a 200 copias esto se acaba muy rápido y miren esta acá es otro color es fantástico esto de aquí increíble también me gustaba bastante esta parte la primera era como una onda más oscura más centrándose en el origen de Chucky aquí ya era como que creo que las muertes eran como que más violentas miren este gate fue brutal aquí con es brutal es brutal miren como están las huellas de la sangre y aquí la profesora de la escuela también como la asesinó brutalmente aquí salpicadoras de sangre ahí oh ellos se que trabajan demasiado bien Wax World Records sin duda recomendadísima miren esto miren esto de aquí increíble miren esto de aquí las huellas de los zapatos aquí good guys y aquí está espero que no me censure YouTube con tanta violencia de este de esta película y bueno eso han sido los cuatro discos de vinilo que tenía aquí en la parte de atrás de mis películas favoritas mis sagas favoritas del terror y ahora vamos a pasar con esos vinilos que yo les recomiendo o que yo los suelo escuchar en esta época porque tienen esa temática también de Halloween esa onda de terror vamos a ver cuáles son el primer disco que yo les recomiendo o que yo escucho en esta época en este Halloween que voy a escuchar Cannibal Corpse Eating Back To Life el debut de Cannibal Corpse no me considero fan de Cannibal Corpse porque es un sonido que me cuesta digerirlo un poco pero este debut si si me gusta bastante porque es muy distinto es un debut con más toques de de thrash metal que de death metal en sí tiene mucho de de lo que es el el thrash metal tiene riffs más simples más pegadizo la voz es mucho más digerible de hecho me parece que Chris Burns canta muy distinto aquí y este álbum cae perfectamente con esta temática de terror solo miren la portada Eating Back To Life un zombie comiéndose a sí mismo los cuerpos las vísceras aquí los intestinos todo todo es es brutal o sea el death metal justo trata toda esta temática solo las letras traducidas son hasta chistosas y bien podrían ser películas de terror humanos destrozados autopsia comestible restos dispersos cerebros salpicados nacido en un ataúd cabeza podrida trozos sangrientos una calavera llena de gusanos enterrado en el patio trasero estos títulos fáciles pueden ser en una película de terror y eso los titulan las canciones el contenido ni se diga pero bueno eso así es el género del death metal trata estas temáticas de muerte el segundo disco que va a escuchar en este Halloween va a ser el debut de death el scream bloody gore 1987 estos fueron los primeros indicios del death metal de un nuevo subgénero que estaban haciendo para muchos death es la banda pionera del género los padres del death metal y una portada que también sigue esto de terror estos zombies y aquí el gran Chuck Schuldiner que era un prodigio un excelente músico siempre admiré como él podía tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo de hecho en este disco él compuso prácticamente todo menos la batería es un trabajo genial es un álbum crudo es muy distinto a los otros álbumes y esto es lo que las bandas querían al comienzo o sea sonar así y bandas que han sido influenciadas por el death metal que salieron después a mediados de los 90 a finales de los 90 en el 2000 incluso actuales buscan sonar así las canciones aquí también son iguales por ejemplo muerte infernal ritual zombie mutilación bautizado en sangre roto en pedazos mal muerto grito sangriento este álbum yo lo descubrí mucho después de haber escuchado el song of perseverance el symbolic otros discos que tenían una mejor producción y este por esa razón lo ignoraba porque cuando lo escuché por primera vez no me gustó tiene mucha presencia del bajo y no sé la producción después lo logré apreciar mucho este trabajo y es eso es un álbum con una producción descuidada tiene la crudeza de esta época del 87 no había presupuesto muchas bandas han sido fuertemente influenciadas es un álbum igual increíble rápido los solos también afilados muy técnico más adelante va a evolucionar mucho más el sonido pero es un álbum súper recomendado como historia de cómo nació el death metal y acá vamos a hacer un 2x1 no puede faltar en esta temática King Diamond King Diamond un amante del terror de sacar álbumes conceptuales con esta temática este es el Fatal Portrait es el debut de King Diamond luego de separarse de Merciful Fate tiene esta canción de Halloween habla básicamente de que esta fiesta es muy importante para él es un heavy metal técnico tiene tintes progresivos tiene solo pegadizos de la voz por supuesto de las mejoras del heavy metal letras sobre terror bueno no les voy a mostrar el Abigail porque ya lo mostré en mi top 10 de los mejores álbumes del metal pero les muestro este que también es una obra maestra el álbum Dem este es de 1988 este es un álbum conceptual que trata una historia de terror una casa embrujada donde el protagonismo el protagonista es el mismo King Diamond esta una de mis canciones favoritas de todos los tiempos de King Diamond que es Welcome Home Riffs y Solos de Lujo la portada es increíble que habla por si sola estos son esos discos que deberíamos escuchar en Halloween o que yo quiero escucharlos en este Halloween y que les recomiendo también por si no están muy familiarizados con el género eso ha sido todo espero que les haya gustado estos discos me gustaría que participes también déjame en comentarios que otros discos tú sueles escuchar en esta época o me recomiendas a que también los escuche no te olvides de darle like compartir este vídeo si no estás suscrito suscríbete que es gratis y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en la próxima